Guanteo, último rol señores, entre todos los guerreros del trainer. ¿Termina Nahuel Mendoza? No, termina el joven Nico Vega y el joven Bautista. Bien, bien Nico, bien, levantá la guardia, levantá la guardia y protegete, bien, bien. Así Nico, así, movete para acá y para allá. Usá la cabeza, inteligencia, buscá los huecos nada más de él. A la panza, a la panza y volteá la cabeza. Bien, bien Bauti, bien, bien Bauti, bien seguro Nico, no le va a pegar el codo de él. Bien seguro, a la panza, a la costilla, oreja. Eso, vamos Bauti, vamos, como de recién Bauti, ligero, veloz, rápido. Eso, muy bien. Se dan cuenta de lo que les digo, el uno, izquierda, derecha, mano ganadora, señores. Cuando meten esas manos, sigan pegando, porque cortaron la distancia enseguida ya. Metan cuatro, cinco, seis manos, sigan pegando. No se queden con esas dos manos lindas. Muy bien, muy bien, Bauti, muy bien, muy bien, dale, dale, con las dos, dale. Bien seguro Nico, largo, largo Nico. A vos te favorece largo Nico. A la cortita le va a favorecer a él. Vamos, vamos. Minuto y medio. Treinta segundos. Vamos, treinta segundos, vamos. Eso, eso, eso. Cuatro, cinco, seis, siete. Bien, bien, siete manos ahí fueron, ve. Eso, eso es lo que hablo. Vamos, vamos. Eso. Dale, dale, esquive, esquive la mano esa. Esquive, muevo la cabeza, muevo la cabeza. Eso. La guardia siempre arriba, arriba. Pego y me protejo, es una regla. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, listo. Fuertes aplausos. Muy bien, señores. cold-feals. 5, afinados. Maz two-me, Gracias.